Hola amigos, aquí estamos deshiervando las milpas, sembramos un poco de milpa acá en el terreno y en esta mañana vine a deshiervarla para que pueda crecer y de unos ricos elotes. Aquí estamos, nos levantamos muy temprano para venir a quitarle la hierba a las milpas y así puedan crecer sanas y fuertes para que den unos ricos elotes para hacerlo en un asado o elotes servidos con mayonesa y queso y su chile y así comer un rico elote. Por eso estamos aquí grabando este video. Bueno amigos, es todo por el momento. Espero que la pasen bien y que Dios me lo bendiga. Amén.